Hay otras candidatas que pudieran ser evaluadas por el esposo que tiene, así otros candidatos que podrían ser evaluados por la esposa que tiene. Reconocemos que de la lista de los 64 candidatos y candidatas, sin excepción, cumplen con los requisitos legales para ser electos consejeros. Sin embargo, también pueden vincularse con alguno u otro partido político. Hay quienes han sido desde representantes de partido, dirigentes de partido, incluso candidatos. El PRI tiene una mayor responsabilidad política por su peso al interior de esta legislatura. Mantiene la decisión de proponer y sostener a un actor que tiene múltiples vínculos con el grupo en el poder y se identifica con la operación política en los procesos electorales. Señor Otilio Rivera. Si se investiga la trayectoria de Otilio, podríamos encontrar su operación política y a qué se especializa precisamente al interior de los partidos, porque también formó parte del PRD, en donde asumía tareas similares. Y le va a tocar al nuevo órgano electoral asumir la responsabilidad de dirigir el proceso para las elecciones locales a la gobernatura. Aquí existe un riesgo, que estos consejeros que se elija pueden ser ratificados para formar parte del órgano electoral que estime el INSS. De que el PRI mantenga al interior de su grupo la propuesta de ir con Otilio, obligaría en cascada a otros partidos, incluyendo al PRD, posiblemente el PAN, a proponer dentro de los postulantes gente que pudiera tener características similares. El Instituto Electoral de Zacatecas merece tener consejeros y consejeras que aseguren elecciones limpias. Creemos que entre las cosas que han dañado los últimos procesos electorales es la pérdida de la credibilidad. No queremos que entre los y las consejeras haya personas que hayan tenido una mala actitud en elecciones pasadas y que hayan demostrado con su actuación que están a favor del partido, sobre todo del partido en el poder, el PRI Gobierno. La renuncia de Otilio dentro de la CEPLA-DER, pero fue a cambio del puesto que ahora ostenta su esposa. Yo creo que los perfiles se pueden distinguir de forma muy precisa. Hay quienes se han distinguido por el servicio público, quienes tienen una trayectoria de trabajo al interior de las instituciones y quienes se han distinguido por ser operadores políticos o mejor conocidos como MAPACI. Porque nosotros no demeritamos la capacidad de las mujeres por el hecho de ser esposas de alguien que tiene una representación popular. No minimizamos su inteligencia, su capacidad, su trayectoria por el hecho de tener a un representante popular como esposo. Todas las mujeres queremos ser evaluadas por el quehacer que nosotros tenemos, por nuestro quehacer académico, por nuestro currículum académico y por nuestro quehacer. y no por lo que el esposo en turno sea o deje de ser. Creemos que cada persona debe ser evaluado por lo que es a nivel de conocimiento electoral y por lo que es por su trayectoria académica y política.